Ella, ella, ella que me lo ponga para, 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 para. AD Ahora soy una chica mala B, D Báselo, 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 báselo C, D D, D de fin, marítimo de dos pin, güey ella, ella, ella que me lo ponga pa' atrás, tra, tra pa' atrás, tra, tra pa' atrás, tra tra, tra, tra tra, 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 tra pa' atrás haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos, que lo que es iluminar esto se nos fue de madre de puta madre